Bueno, a la luz del derecho internacional, ¿cómo calificar la invasión de Rusia a Ucrania? Entonces, el régimen de la Carta establece que está prohibido el uso de la fuerza internacional o la amenaza del uso de la fuerza, salvo con dos excepciones. La primera es con autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la segunda, la que ya vamos a ir, es la legítima defensa. Entonces, la agresión de Rusia a Ucrania, que se considera como una agresión bajo el derecho internacional, es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, ampliamente, flagrantemente. Rusia trató de justificar esta invasión diciendo que es que el ingreso de Ucrania a la OTAN era una amenaza inminente para ella. Era una agresión inminente, entonces que estaba usando la legítima defensa para defenderse de esa agresión inminente. ¿Qué pasa? Que es que el derecho internacional, es decir, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad, han dicho en reiteradas ocasiones que para que haya una agresión inminente y que se pueda usar la legítima defensa, la agresión tiene que ser, otra vez reitero, inminente. Es decir, que no haya ningún lugar a dudas de que va a ocurrir esa agresión. Todo el mundo sabe, ya a estas alturas, que eso es falso. O sea, que Ucrania ni la OTAN iban a agredir a Rusia, no iban a invadir a Rusia, no iban a atacar a Rusia. Entonces, Ucrania quería entrar a la OTAN precisamente para armar su defensa militar en contra de otra amenaza de Rusia como la que ya se había presentado en 2014 cuando le quitaron a Crimea. Ya había habido una agresión a Ucrania de parte de Rusia. Entonces, precisamente quería entrar a la OTAN para construir su capacidad militar para evitar que esas facciones separatistas prorrusas continuaran quitándole territorio. Ya, entonces, la excusa de Rusia de una agresión internacional en su contra y que daba lugar a eso como una legítima defensa es falsa. Entonces, ahora bien, miramos qué herramientas hay en el derecho internacional. El que debe mantener la paz y la seguridad internacionales es el Consejo de Seguridad. ¿Qué pasa? Que Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, al igual que China. Ya intentaron en el Consejo de Seguridad meter una resolución en contra de Rusia condenando la agresión y obviamente Rusia utilizó su poder de veto. ¿Qué pasa? Que el Consejo de Seguridad entonces queda paralizado. Y esto es muy grave porque deslegitima el sistema de las Naciones Unidas, creado y es el que debe mantener la paz y la seguridad. Lo deslegitima totalmente, el Consejo de Seguridad quedó cerrado. ¿Qué pasa? Que el Consejo de Seguridad y Ucrania mismo convocaron a una sesión de la Asamblea General que se va a llevar a cabo, si no estoy mal, esta semana, hoy o mañana. La Asamblea General tiene por la carta una posibilidad de sobrepasar al Consejo de Seguridad cuando éste está incumpliendo con su labor. Nunca en la historia está utilizado. Lo van a proponer, que es que la Asamblea General adopte las funciones del Consejo de Seguridad y emita resoluciones vinculantes, es decir, obligatorias, para mantener la paz y la seguridad. Vamos a ver qué pasa. Sería muy importante que lo hicieran porque es que las Naciones Unidas está corriendo el riesgo de quedar obsoleto bajo una real amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Cuando es de parte de una potencia que tiene poder de veto. Entonces, ¿yo qué pienso? Que deberían quitar el poder de veto totalmente de todos los estados que tienen poder de veto, que son cinco. Es poco probable que pase porque los demás estados tampoco quieren soltar su poder de veto. Pero pues sería lo importante ya varias veces el Consejo de Seguridad ha incumplido con sus labores gracias al veto de estos estados, como pasó, por ejemplo, en la guerra de Bosnia, como pasó en la de Kosovo, cuando pasó hace poco en Siria, cuando estaba usando Bashar al-Assad, estaba usando armas químicas en contra de la población civil y le tocó intervenir a Estados Unidos sin autorización del Consejo de Seguridad. Entonces, eso por un lado. Por el otro, decir que todo el mundo y Ucrania están bajo el derecho internacional actuando adecuadamente porque están actuando bajo el artículo 51, que es el que permite la legítima defensa. Entonces, no se está del todo fuera del régimen de la Carta de las Naciones Unidas bajo esta situación. Rusia lo está incumpliendo, los demás estados se están defendiendo. Hay un tema muy importante que es la legítima defensa colectiva, que quiere decir que cualquier estado puede ir a ayudar a un estado que lo están agrediendo sin que haya una organización que así lo disponga. Pero acá, además, hay una que es la OTAN, que dice que una agresión contra cualquiera de sus miembros se entiende como una agresión contra todos. Pero Ucrania no es parte de la OTAN, pero aún así la OTAN puede entrar militarmente a apoyar a Ucrania si Ucrania se lo pide bajo el principio de la legítima defensa colectiva. Entonces, igual ellos sí estarían bajo el derecho internacional, bajo las regulaciones, cumpliendo las regulaciones del derecho internacional. Entonces, eso por ese lado. Ahora bien, ¿qué se puede hacer contra Rusia bajo el derecho internacional? Ya vimos que el fiscal de la Corte Penal Internacional recordó que todo lo que ocurra en Ucrania es de su jurisdicción, porque Ucrania sí es parte del Estatuto de Roma, si bien Rusia no lo es. Entonces, todos los crímenes de guerra, de lesomanía y genocidio que ocurran en Ucrania sean cometidos por los ciudadanos de cualquier nacionalidad, incluso de la rusa, son de competencia de la Corte. Entonces, el Consejo de Seguridad queda sin herramientas para remitir a Rusia, a la Corte Penal Internacional, porque Rusia no es parte del Estatuto de Roma, pero el fiscal jefe sí tiene competencia sobre lo ocurrido en Ucrania. ¿Qué pasa? Que para juzgar a las personas ante la Corte, la fiscalía puede acusarlo, pero el juicio solo ocurre con las personas detenidas. Entonces, pues tocaría detener a Putin y llevarlo a la Haya, pero bueno, el caso es que la Corte sí queda competente. ¿Qué tan efectiva sea esa competencia, pues ya para condenar? Bueno, eso ya será otro tema. Más adelante que veamos qué pase con Putin. La Corte Internacional de Justicia, que es otra corte diferente a la Corte Penal Internacional, que es la que mira demandas de un Estado contra otro por daños, por perjuicios, por incumplimientos de tratados. Ucrania acusó, presentó una demanda en contra de Rusia esta semana por los daños y perjuicios cometidos por la invasión, porque Rusia dijo que lo estaba haciendo para evitar un genocidio. Entonces, Ucrania se está metiendo a través de la Convención contra el Genocidio, que sí tiene una cláusula que le brindaría jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. Es un poquito discutido si la Corte va a tener jurisdicción o no. Ya Ucrania había demandado a Rusia por los actos de 2014 y la Corte se había declarado no competente porque Rusia no acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, tiene que ser a través de esa convención. Mejor dicho, esto es un tema de derecho internacional un poco complejo. No veo que tanto sea, pero digamos que la Corte Internacional de Justicia entre y condene a Rusia. La encuentre culpable. ¿Qué pasa? Que quien hace cumplir los fallos de la Corte Internacional de Justicia y adivinen quién es. El Consejo de Seguridad. Entonces, el Consejo de Seguridad no va a condenar a Rusia o a sancionar a Rusia por incumplir un fallo de la Corte porque Rusia veta. Entonces, doctor Londoño, para concluirles, Rusia está por fuera del derecho internacional, pero las herramientas que tiene el derecho internacional para hacer frente a Rusia, desafortunadamente con el sistema actual, son muy escasas. Por lo tanto, la política internacional, la que hemos visto de sanciones por fuera del marco de las Naciones Unidas, es lo que tiene a Rusia en este momento contra las cuerdas. Porque está, tiene la comunidad internacional, tiene, como lo leí en un comentario de Twitter que me pareció muy acertado, tiene el pie en la garganta de la economía rusa. Y eso no le gusta a los rusos, ni a los oligarcas rusos. Entonces, ese es el tema que puede generar la caída de Putin. También, desafortunadamente, no el sistema del derecho internacional que se creó en la Segunda Guerra Mundial para evitar guerras futuras. Entonces, bueno, ese es como mi análisis, doctor Londoño, y mi conclusión. No sé si tengan algunas observaciones o preguntas. A mí me parece una excelente exposición. Demar, Cindy, ¿qué opinan? Estamos escuchando con toda atención cada cosa que nos está explicando la doctora Tatiana respecto de lo que se viene en cuanto a las posibles sanciones. Pero ahora bien, muchos se preguntan por qué razón a estas alturas, después de más de cinco días de una barbarie cometida de Rusia contra Ucrania, no hay elementos jurídicos que permitan pensar en una judicialización rápida o efectiva de un sujeto como Vladimir Putin o como su canciller. Claro, precisamente por lo que estaba explicando. Las diferentes cortes o las diferentes opciones internacionales que hay serían. La principal, en este caso, sería el Consejo de Seguridad, que no está actuando, está bloqueado por el poder de veto de Rusia. La Corte Penal Internacional, por otro lado, sí va a tener jurisdicción, yo creo. Y sí se están cometiendo crímenes de guerra, como hemos visto en la mañana de hoy, que ya Rusia empezó su bombardeo de zonas pobladas, sobre todo la segunda principal ciudad de Ucrania, que se llama Kharkiv. Está usando, además, según dicen, bombas racivo mientras adelanta diálogos. Estos son claros crímenes de guerra y 114 niños muertos hasta el momento. Entonces ya se destruyó un teatro que era patrimonio de la humanidad, por eso ya la Corte Penal Internacional tenía una condena internacional y el fiscal lo había advertido. ¿Qué pasa? Que el fiscal puede acusar, pero no puede juzgar persona ausente. Es decir, para que la Corte juzgue y condene a alguien, la persona tiene que estar detenida en el centro de reclusión de La Haya. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan efectivo va a ser que la Corte Penal tenga competencia? Bueno, vamos a ver si logran capturar a Putin o a sus comandantes o a sus generales. ¿Corte Internacional de Justicia puede también imponer sanciones contra Rusia, indemnizaciones contra Ucrania? ¿Qué tan efectivo va a ser esto? ¿Qué tanto pueden exigir que Rusia cumpla con esa sentencia? Muy poco, porque quien hace cumplir es el Consejo de Seguridad donde Rusia tiene veto. Para mí, la opción que es la viable ahorita son las sanciones económicas internacionales, diplomáticas, el aislamiento, pero no las herramientas del derecho internacional. Desafortunadamente, pues se han quedado cortas frente a una situación de abusos presentada por un miembro permanente del Consejo de Seguridad con poder de veto como lo es Rusia.